Arriba de un 40% las sequías que han dañado al campo mexicano, sostuvo el presidente de la Confederación Nacional Campesina y diputado federal Gerardo Sánchez García al visitar la mañana de este viernes el Parque Metropolitano de Tepic para participar en el foro temático de consulta popular para gobernar con y para la gente del candidato Roberto Sandoval con el tema desarrollo rural. De manera considerable más del 40% del país están siendo afectados por las sequías del país y también tenemos que buscar un programa emergente justamente en la Cámara de Diputados antes de que terminara el periodo metimos un punto de acuerdo que nos permita resolver la emergencia alimentaria del país. Dijo que otro de los problemas que enfrenta el país es el pago a los productores de frijol pero que muy pronto quedará resuelto. A partir de hoy y a partir de lunes y por supuesto toda la promesa que tenemos del secretario de agricultura es de que todo el faltante, los 11 mil toneladas que faltaban de frijol claro se van a cubrir en justicia a los productores. Más sobre el tema del pago a productores de frijol Sánchez García dijo tener la confianza en que cumplirá la promesa el gobierno federal por lo que no ve la necesidad de aplicar medidas drásticas por lo menos hasta estos momentos. Bueno por supuesto que estamos en un momento civilizado dialogando tratando de encontrar un punto de solución como ya así se planteó si no es así intensificaremos nuestro trabajo por supuesto que nuevamente lo pondremos de manifiesto en la comisión permanente y lo que sea necesario lo vamos a hacer. Cuando no hay una solución a una demanda y cuando hay una serie de problemas y que ponen a la gente en la vulnerabilidad económica pues sin duda alguna tendremos que utilizar resistencias civiles. Finalmente y en su oportunidad el presidente de la CNC y diputado federal Gerardo Sánchez García reiteró su apoyo absoluto al abanderado de la alianza Nayarit nos une Roberto Sandoval Castañeda. Gracias por ver el video.